Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas Más que quiero hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, no sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche pa' pasarla bien Es que me aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si crees sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mami hasta el amanecer, ok Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Oh, 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 oh Pretty boy Oh, 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 oh Pretty boy Oh, oh, oh Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby Si te sientes sola Llama a cualquier hora Toda mi vida